¡Hola personitas! Bienvenidos a un nuevo episodio en Final Fantasy XV Y proseguimos por donde lo dejamos Me he tomado la libertad de terminar el contrato nocturno este que en el último episodio no pudimos Porque salían cadentes y soldados y me la liaron bastante Lo he hecho fuera de cámaras pero ha vuelto a ocurrir lo mismo Es decir, han vuelto a salir cadentes, soldados, todo junto Pero he conseguido librarme de ellos, he conseguido sprintar y ya está El enemigo prácticamente era un Flaber, si alguien se acuerda de la película de Flaber pues es igual pero en azul Por suerte pronto guardó una foto de ese combate y se le ve bastante bien Así que si en algún momento se pueden ver esas fotos que estamos guardando lo podréis ver Bien, vamos pues a seguir por donde lo habíamos dejado como estamos diciendo Y vamos a ver que misiones teníamos para hacer A ver, el legado de un padre Cor ha confirmado lo que las noticias venían proclamando Insomnia ha caído y el rey Regis ha sido asesinado Así las cosas, Noctis y sus compañeros poco más pueden hacer que acudir al encuentro del general en busca de consejo Tenemos una Ex Machina más dañina Que para esto pues... No tengo muy claro que habría que hacer Creo que pillaron... Sí, un metal oxidado o algo así pero no sé dónde se puede conseguir En cargo con viaje largo Zigg quiere ver a Noctis ganarse el pan con el sudor de su frente y ha pedido ayuda a Taka Quien ha encargado al grupo que vaya a Galdin a recoger un ingrediente y se lo traiga cuanto antes Y el reportero joyero Noctis ha recibido una llamada inesperada de Dino El peculiar periodista que frecuenta los muelles de Galdin Y aunque ha afirmado que solo desea ver al príncipe, que el príncipe anda bien Es de suponer que algo habrá tras su repentino interés Vale, vamos a marcar un momentito una Ex Machina A ver si de casualidad Podemos hablar ya con él o algo Como me he enfrentado a los soldados y he matado a algunos A lo mejor de pura suerte No, de ti nada De tu padre Fixing upgrade, can do Crown City weapons ain't design with upgradeability in mind At least not their inside You gotta work with what's outside Stand up straight, boy Pues no sé cómo hacer esto Obtene y entrega el metal oxidado a Zid Pero, bueno, a lo mejor es que no lo tengo No sé Vale, vamos a pasar de esto entonces Y vamos a encargo con viaje largo A ver, según esto habría que ir Otra vez hasta aquí Que el coche puede llevarnos Vale Vamos entonces a coger el coche Segundo Ah, es escuchar Ah, venga Pillamos el coche Navegador, aparcamientos Eso es Embarcadero de Galden ¿Quieres pagar 10 griles para omitir la travesía? Venga Vamos a hacer esto rápido El sello de la luz El anillo Anillo ancestral legado de generación en generación por los patriarcas de la casa de Lucis a sus herederos Solo aquellos de sangre real y verdaderamente dignos pueden llevarlo Ya que de no serlo, su cuerpo se consumiría bajo la era de los antiguos señores de Lucis Tras la muerte de Regis, su paradero es incierto Bien, esto se ve en la película de nuevo En la película se ve como, sin hacer demasiado spoiler Le dan el anillo a Luna Freya Y por eso Luna Freya se ve durante el juego en esa cinemática que le enseña el anillo a esa mujer con los ojos cerrados La peli se comprueba, eh Eso de que si te lo pones y no eres heredero de Lucis Te la lian parda Ah, es que a lo mejor mitiendo No me gasta combustible Interesante Muy interesante ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Comprar, pues, espérate Porque no sé yo lo que quieres que te compre Por favor, ven de nuevo Vamos a ver Consigue un tomate de Lucis Vale, vale, vale Comprar Aquí está Tomate de Lucis Madre mía Doscientos vigiles, tío Se ha pasado, eh Se ha pasado, eh Se ha pasado tres polos Espérate que ya que estoy Voy a mirar cosas yo para mí Huevo de Bjornis Leche de oveja La mejor solución para la falta de calcio Ideal para cocinar o consumir directamente una vez enfriada O sea, es como Un ingrediente épico O un ingrediente que completa No lo tengo claro Vale, no, esto es como para aprender Si quiero hacer carne de Anak Puedo hacerlo con cayena de Leide Y carne de Anak O sea, esto me haría aprender una receta Intuyo yo Carne de Bicornio Este lo tenemos aprendido Claro Aquí, por ejemplo, no hay receta Con un tomate de Lucis Puré, trucha Patata Leideana Oye, está curioso esto Está muy curioso esto, sí, señor Uy, 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 uy Ahora, ahora, vale No hay mucho trabajo, después de todo Se fue fácil en nosotros Llegamos esto como un show de gracias Ya estaba pensando yo que había aquí ¿Sabéis? Algo raro porque no estaba Quitándose la exclamación Chocobos Los chocobos son el mejor medio de transporte campo a través Allá donde el regal ya no puede llegar si no quieres ir a pie A ver cuándo podemos coger un chocobo, tío Tengo muchas ganas Prácticamente es la mascota oficial de Final Fantasy El Chocobo, tío Con lo chulo que estaba Con lo chulo que estaba Ay, esas pantallas de carga Tan lentos Vale, por lo visto No se gasta la gasolina Mientras omitamos El viaje No está mal saberlo Y'all went and got what I asked for Too easily I thought Sid told you to give us work Yeah, well I guess I went a little soft on you I'll be sure to give you more of a challenge next time How's about that Anywho, I appreciate your help Bien, gracias, Taka Toma ya 300 de experiencia Sí, señor Jamón de jigue Patata leideana Leche de oveja Mira tú por dónde Fungonita No está nada Pero que nada mal Y un segundito Ah, vale Es otra nueva misión Entonces, a ver No, este va a tomar un poco de esfuerzo Estoy enviando a ustedes straight to the source Esta vez En otras palabras Es hora de hunting Lo que quiero que ustedes Colecto Estoy tratando de usar En un nuevo plato Espero que me ayuden La baza de la caza Consigue carne de Si con no sé qué A ver Entonces, él crea un nuevo plato Eso es lo que dice En cualquier caso ¡Cool! Me wonder qué está cocando Vamos a hacer esto Y descubrimos Taka ha tenido una idea Para mejorar el menú Pero le falta la carne necesaria Para su nuevo plato El cocinero tiene muy claro Que necesita un Sifo cálamo Y Noctis tendrá que proporcionárselo Vale Si yo marco esto Está aquí arriba Vale Está al ladito Ya sabéis que primero Siempre me gusta Un poco Completar Misiones secundarias O algún que otro Contrato De matar bichos Antes de De ir a las principales Y así con ello Pues aprovechar Lo máximo posible ¿No? El El vídeo El capítulo Para ganar Pues experiencia Víveres Los objetos Etcétera Creo que es lo mejor La mejor manera Y francamente Creo que todo el mundo Hace eso Cuando tiene un juego así ¿No? De mundo abierto Con tantas cosas por hacer Pero claro No puedo Hacer Toda la serie entera Así Porque sería Una locura Sería muy largo De hecho sería El equivalente A que yo Hubiese querido Por ejemplo Con Skyrim Mantener la serie Con las misiones principales Más las secundarias Si ya me llevo tiempo Hacer un intento Ya me llevo tiempo Hacer un intento Imaginaos Me partió los tobillos Me partió los tobillos Venga Recuperate Vale Vamos a poner a pronto Creo que va a ser Creo que va a ser lo mejor Es muy difícil Claro Claro Me quedo exánime Me quedo exánime Total Pero me está diciendo Que su punto débil Son dagas O picholas Como yo no tengo Ninguna de las dos Solo podría tirar De las Super habilidades De grupo Por así oír Qué castañazos Tengo todo aquí Vamos a ver Curate Eh Trampo De nuevo Vamos campeón Boom Muy bien Ardís Y hecho Genial Gladio ha encontrado Antídoto Creo que todavía No hemos encontrado Ningún enemigo Que nos envenene Pero estará bien Ir teniendo Todas estas cosas Para cuando Llegue el momento Por eso digo Que es importante El tema este De tener Un poquito De De mundo Recorrido Digamos ¿No? Para pillar Este tipo De objetos Que nos puedan Ser útiles Vale Entonces Tenemos Completada Esta misión Ahora No ha estado Nada malo Y Le vamos A terminar De matar Con otro De matiz De Bien 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 entonces como os digo yo lo que haré será dejar este tema que estoy haciendo de pillar algunas secundarias ahora al principio y demás y mezclándolas con las principales voy a limitarlo solamente a esto, al comienzo del juego que creo que es el momento más importante para hacerlo realmente para tener un buen nivel cuando vayamos a a las misiones importantes que creo que hará falta farmear ahora que se puede pues cositas básicas para los platos de Ignis por ejemplo, o pillar como está haciendo este antídotos y cosas por el estilo o mejorando las armas sin ir más lejos y ya pues más adelante nos centraremos solo en las principales ¿qué vas a hacer con esto? algo que sé que te gustarás ¿me decir? sí, así que todos asegúrate de ir a comprar algo en la meantime este héroe pondrá algo de carne en tus héroes toma ya ¿veis? es que esta Experientaka que estamos haciendo viene de lujo y mirad mirad todo lo que me está dando me gusta me gusta este tío o sea, las misiones secundarias de este tío nos van a ayudar con los platos seguramente a ver, vamos a probar este plato nuevo que está haciendo o que ha preparado esto sería Sandwich Hammerhead capacidad ofensiva 80 vitalidad máxima 200 no está mal Jambalaya de Leyde no tiene mala pinta en absoluto mirad esto por Dios capacidad ofensiva 150 vitalidad máxima 200 y velocidad de recuperación de vitalidad 25% o sea tremendo pero claro son 700 guiles esto es una pasta vamos a pedir esto por ejemplo del Sandwich que es lo nuevo realmente con un poquito de suerte Ignis aprenderá una receta nueva ¿por qué tiene tan buena pinta la comida de este juego tío? bien gracias Ignis Sandwich aprieta tuercas me encanta tío me encanta que bueno vale ¿qué me decís? seguimos pillando un poquito de de misión de esta o nos vamos ya a la principal no sé yo a lo mejor voy a dejar estas secundarias para para esto para esto para esto para para fuera de cámara para mí para lo personal lo que pasa lo que sí que voy a hacer es dormir antes de irme a ninguna parte voy a dormir y vamos a la principal ¿qué quiere el bueno de joe macho vamos a ver qué quiere el bueno de nuestro sargento de core se llamaba dios o sea nos ha dado literalmente para subir un nivel no ha estado nada mira por donde el bueno de pronto ahí ya está bien bueno pero con la tontería hemos pillado bastantes ingredientes para la cocina ya sabemos que estas misiones dan mogollón de experiencia o sea que se pueden farmear y gracias a esto pues vamos ahora con un nivel más a la misión principal que seguramente estará pues muy bien venga navegador aparcamientos tenemos que ir hasta allí asentamiento dos minutos venga no puedo hacer viaje rápido por lo visto aquí porque no conozco el sitio entonces claro ya voy entendiendo si yo descubro una ruta entre dos puntos esa ruta posteriormente me permitirá hacerla en viaje rápido por así decirlo y no gasto gasolina la gasolina solo la gasto cuando voy explorando terrenos explorando rutas no está mal no está mal me va gustando como están diseñando el juego o sea como es lo que sea y muy muy contento con el juego de verdad que sí lo estoy gozando pero mucho estoy disfrutándolo como un niño pequeño ups esa chica parecía con problemas en el coche yo creo que eso es para una misión secundaria seguramente sea para una secundaria pero bueno ya poco a poco con el tiempo vamos completando como digo ya aprovecharé fuera de cámaras y adelantaré adelantaré con eso de la de la cocina con las misiones del tipo este porque no me parecen malas dan mogollón de experiencia y me ayudan de cara al tema este de de subir de nivel vaya y de estar bien preparado así que mule y poco a poco pues iremos quedándonos como os digo con las principales en cada episodio en lugar de mezclar con secundarias y demás pero es que si no haces esto al principio de un juego de este calibre vas mal vas muy mal mira que bien acabo de llegar y ya estoy recogiendo pociones por el medio toma ya hay un campamento para dormir ahí atrás lo he visto crónicas culinarias de oric 3 uy con suerte aprendo una receta este el encuentro la siguiente misión que me han encomendado ahora que empiezo a pillarle el tranquillo a esto es encontrar un hombre del stallion que desapareció en un volcán de clay clay llevaba ya dos días escalando al lado del magma pero le he encontrado y ahora toca bajar ahora no tengo ni idea de por donde hacerlo toma ya Inis nueva receta lo sabía muy bien pues en ese caso es un poco como Skyrim que habrá libros que leemos y nos da para aprender receta nueva no está mal ahora solo faltaría ver donde puedo pillar metal oxidado que he pillado un fragmento metálico pero necesito metal oxidado tío para que el viejo de allí de Hammerhead me pueda dar a mi eso es descubro el santuario me pueda dar la mejora para la ex machina vale lo estoy dejando todo 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 descubierto no está mal no está mal vale parece que la hermana de Gladio está bien es buena señal muy muy buena noticia madre mía está chungo el tema está chungo el tema ¿cómo estás chungo? si si pudieras un poco de tiempo ¿podrías ayudarme a tragar más 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 placas? venga la chapa del que voló del mapa me hace mucha gracia las rimas que hacen con las misiones tío es simpático es simpático el juego me gusta me gusta y ayuda tanto el hecho de que se vea tan bien este tan bien hecho lo llaman Cor el inmortal y os puedo decir que en la película ese tío también dio bastante pero bastante guerra vamos que luchó bastante ya está todo bueno bien buenísima 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 más más bichos que no saliga vale vale hemos hecho un ardel con prompto y no sé ni cómo ocurrió mierda estoy examenando prompto wake up sí señor pronto dale caña dale cañita buena ahí oh hola abierta y se lo carga y se lo carga el tío de un disparo todo un mausoleo de rey pues totalmente totalmente abres marcial at last your highness yeah want to tell me what i'm here for the power of kings passed from the old to the new through the bonding of souls one such soul lies before you to claim your forebears power is your birthright and duty as king my duty as king of what now is not the time to question your calling a king is sworn to protect his people and yet he chose to protect only one prince was that his calling forsake the masses to spare his own son how long will you remain the protected the king entrusted the role of protector to you entrusted it to me then why didn't he tell me that why did he stand there smiling as i left why why did you lie to me that day he didn't want you to remember him as the king in what time you had left he wanted to be your father he always had faith in you that when the time came you would ascend for the sake of your people guess he left me no choice the power of kings goes with you your majesty to my yes 400 de experiencia mola those knowctis no 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 podrás ejecutar ataques conjuntos con el coro espectral invocado. De lo más interesante. Salomón. Salomón. Vale. Hay un total entonces de 13 armas ancestrales. Nada más y nada menos. Y por desgracia ahora mismo no me deja guardar. Me cago en su puñetera madre. Aunque lo tenemos al lado, por lo visto. Pero espérate un segundo, entonces... Aquí está. Salomón. Dios. Dios lo que mete esto. Pero esto es una locura. O sea, que pegar con esto, dice... Consume vitalidad, pero mirad lo que pega, loco. Bueno, 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 bueno. ¡Wow! Solo me aprecio... ...by el inmortal! No tomes de su lado para desgracar. Solo eres tan bueno como tu última batalla. ¡Sí, señor! ¡Puedo hacerlo, señor! O sea, un apuro. O sea, pero un apuro tremendo. O sea, más que cuando el combate ya está empezado... Porque si te han quitado vida o te la van a quitar... Sería un suicidio. Sería más, creo yo, para cuando acaba de empezar el combate. Pegarle unas buenas castañas. Lo que decía, pegarle unas buenas castañas... ...y automáticamente subirte a algún sitio a recuperar la vida... ...y entonces ya cambias de arma. Pero hasta entonces... ...y le quitas todo lo que tuve. ¡No, no! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dó, qué aso, idiota! ¡Dó, está aquí! ¡No, vale, aquí! ¡Ah, lo, ya! ¡No, vale, ya! Yo diría que no lo he hecho. ¿Qué puedo decir? ¡Aquí va nada! Me gusta mucho esa espada. Pero también me gusta mi lanza. Tampoco es que esté nada mal, la verdad. No quiero atención royale. Ah, entonces lo jugaré con la mano. Volte a eso. No me gusta mirar esos números. Los números no decidan en una batalla. No tendremos que mirar esos números. No tendremos que mirar esas prácticas. ¡Esto es solo para ti! No me lo esperaba para nada. Y yo diría, mira, mira. ¡No! Nivel 32. ¿Qué dices? Bueno, pues creo que nos acabamos de meter en un buen lío con este bicho. ¡Dios! Y tanto. ¡Tanto! Vale, ya he visto que a este lo que le mete daño es... ...el mandoble. ...el corazón de león. ¡Vamos a ver si puedo salir de aquí! ¡Vamos a ver si puedo salir de aquí! ¡Bien, bien! ¡Ahora, Gladi! ¡Bien, bien! ¡Ahora, Gladi! ¡Bien, bien! ¡Ahora, Gladi! ¿Se muere el ejército jaguar de einz. ¡Esbre. ¡No, me lo deja entrar! ¡졌 advisor! ¡De menos! De lo mejorcito que hay en este juego en combate. Ya lo hemos matato. Genial. ¡Ya hemos matado un nuevo receta café! ¡Se le ha ocurrió una nueva receta governed. ¡Come deblema! ¡Te de위um! ¡chen independence! Tomate de lucis. Me cago en sus puñetera madre. Bueno, pero esto tenía más nivel incluso que un... Que un... El bicho este de la noche, tío. No me salará un nombre. Lo he dicho al principio del vídeo, pero ahora se me ha olvidado. Pero sabéis lo que digo. O sea, que no está mal. Podría hacer puño. Bueno, es aquí. Así que tampoco voy a pelearme ahora. Con esos bichos. Que de hecho tienen una pinta bastante chunga también. Aunque tienen menos nivel que... El animal que acabamos de matar. Toma, viralizador. ¿Esto qué es? Tiene un más. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? Aquí es donde vamos a irnos diferentes caminos. Toma esta clave. Unlaza las puertas para las otras tumbas. Lleguen y le den cuenta al poder que mantienen. Lo necesitarás. ¿Y qué harás? Hacer un ojo en los NIFs. Tendré a lo que están. Pero tú deberías enfocarse en tu propia tarea. ¡Cantar! Lo haré. Cuidado. Ok, pues bueno, creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí, que no ha estado nada mal Bastante intensito, creo yo De modo que, si os ha gustado, como suelo deciros siempre Se agradece que dejéis un like, esa fantástica manita arriba Que visualmente me ayuda tanto a saber que ha sido de vuestro agrado Podéis compartirlo con quien queráis Eso sí, siempre bajo vuestra responsabilidad Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao